...se pierde una vivienda, entonces bueno, en la medida que se podemos ir entonces ya, porque entonces también tienes que poner las vulnerabilidades, porque si hay un peligro, una vulnerabilidad, no hay riesgo, entonces, pero eso es poco a poco en la medida que se va avanzando. ¿Esa área es vulnerable? Es vulnerable completa, por el peligro de inundación. Porque viven gente, porque... Y han pasado cosas, se han derrumbado viviendas... En lo que no sucede con todo el litoral, lo tenemos así. Es una zona muy vulnerable, por el peligro, por el crecimiento de las mares. Que tenemos, nosotros tenemos un clima, un clima... Nosotros tenemos los cambios de marea cajera que no pasan de los dos pies. Hay países que tienen seis metros de diferencia, nosotros tenemos una cosa muy benigna, por eso somos tan vulnerables a los incrementos bruscos, al cambio climático, por eso es que el cambio climático es tan total de la vida. Bueno, yo creo muy bien. Bueno, ahora sí. ¿La experiencia de alimentación de videovíos es la casa? Es la casa. Es la casa. Que, por cierto, yo viendo después la exposición del otro grupo, creo que ambos nos faltó poner que eso también es un city store. Porque esa casa era de un tipo que hizo otra gran transformación en la ciudad y todo eso. O sea, que debemos investigar sobre el lugar y considerarlo también un city store. Nosotros dibujamos la casa porque estaba fuera el área y nosotros, pero bueno, estaba casi en los libros. Zona de inundación. Es la parte del túnel de quinta avenida. Ajá, porque nosotros tuvimos que salir. Todos recuerdan que en el último ciclo, el túnel ese se inundó con preso. Y además se paralizó una parte de la ciudad. De agua cada vez. Cada vez que hay lluvia. 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 Tenemos una zona de peatón que es una parte de aquí del malecón, aquí en esta zona de aquí del malecón. En el semáforo, hasta más, el jueves de Quintanilla tiene espacio para el malecón, tiene espacio para el malecón. Sí, pero ahí como sugerencia tenemos que esta zona debería llevar un paso para el malecón elevado. Porque como el pelis loco se cruce a la salida del túnel. Eso es cuando se lo presenten a COVID. Exacto. ¿Es como a un barrio tradicional? ¿O qué es un barrio tradicional? De aquí, la casa, de aquí. ¿Por qué es el barrio tradicional? Seguro que fue el licor no me encontraron. Es una zona residencial, realmente, donde hay varias instituciones también. Es un barrio tradicional. Es un barrio tradicional. Es un barrio, es un barrio. Un barrio, sí, porque tradicional es el casco histórico, por ejemplo. Si tuviera el panguito, ¿fue un barrio tradicional? Pero ahí no. No, ese fue un barrio... El panguito casi es un barrio... Marginal. Marginal. ¡Ja! 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 No sabemos si es verde o no la panadería, tenemos que ir a investigar, pero hay una panadería de servicio a la población. Y aquí, tenemos la zona de peatón, que está aquí, hasta el túnel. Tenemos un tráfico peligroso, el semáforo que está aquí, el de sesión de Tercer y Malecón. No, y la propia entrada del túnel también. La propia entrada del túnel también. La propia entrada del túnel también. Eso es la sustitución del paso que va a donar a ellos. No, porque es que realmente va a haber... Los dientes de perros, aquí en la zona de esta entrada aquí, en el castillo. ¿Dónde es que está? Mira, hay una aquí, creo que... Los dientes de perros son estos. A ver, nosotros estamos guardados aquí y ahora, por aquí. Los dientes de perros son estos. Esos que se ven ahí, atrás del castillo, en todo el borde, sí, pero no teníamos muchos, teníamos que ver. ¿Qué es esto que está? Ahora nos podían pedir a nosotros. No, pero lo dibujamos, dibujamos, dibujamos. Nos podían pedir. Es verdad. Toda la zona está aquí de al lado. Si ustedes de otra forma nos robaron a todos. ¿Esa que es una olita? Sí. Eso es de los dientes de perros. Tenemos un... Eso, todo eso es igual, más dientes de perros. No, esto es el mar. Ah, ¿eso es el mar? Es el mar. Es el diente de perros este. Pótenlo ahí. Que nada más caer aquí, del lado de allá, y en toda la orilla, ¿sabes? El vaso que es una larga, ¿sabes? Pero... Ah, un drenaje eficiente, que es el que está del lado de allá, que está roto. O sea... Es un emisario. Es un emisario. Ahí salen los desechos de esta parte del bar, de la ciudad, van directo al mar. Sí. Y para cómo está roto el emisario ese. O sea que ahí, no se debían bañar la gente en esa zona porque ahí... Y hay más, y hay más. Ese emisario, les hago saber que es un emisario que se ha reventado más de una vez. Porque se estuve con los desechos de esa parte del bar. Sí. Es uno de los logros que ha tenido la trampa de... Sí. Que ahora se acabó. Espera que se contengan más las condiciones ahí en el mes. Tenemos el castillo de La Chorrera, que es un sitio histórico. Y un sitio cultural también. ¿Cuál es? Yo aquí... Sí. 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 Sí, listo. O casi actividades... ¿Cómo que? Porque el norte, el norte, el norte, el norte. A ver. Vamos, vamos a poner aquí paquillos lo que... No, no. Mira que es fácil. Ahora yo me pongo aquí. Y el norte está en el norte. ¿De dónde le dan el cielo? Ahí, 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 ahí. El norte está para allá. Se es muy bestia todavía. ¿Entiendes? Ahora el mapa, ya lo entendiste. El norte es el. Este debe ser el enredo que tiene. El enredo no, este es el enredo. No, espérate, es muy importante. No siga discutiendo lo mismo, que si te pongo la brújula aquí, el norte no va a fallar. No, 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 no. No, 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 no. La brújula no está mal. A ver, la gestación es importante, pero desde el siglo usted lo hace. Miren ahí todo, mira la puntita aquí, el castillo ahí, aquí está la vía real, la vía misma. Usted defiende que ganaste. Un sitio espiritual aquí. Un sitio espiritual. Ustedes no pusieron eso. Aquí no, ahí. No, si ahí Elito hizo el deso de la rebelde, la gente va a tirar cosas ahí. No, eso está prohibido de hacer. Está prohibido porque lo tiran. Lo tiran allá afuera. Yo los he visto. Allí donde ustedes pusieron que fue este el mango, la gente viene ahí hasta se encuérdido. Yo lo he visto. Enriqueciéndolo con lo que te dicen otras personas. Otras personas. Y tú entonces lo colocas. Bueno, ahora estamos enriqueciendo nosotros. Estamos enriqueciendo. Sí, pero fíjate, nosotros estamos más completos. Claro que todos ustedes son habaneros. Y por eso la importancia, por eso la importancia de socializar y que participen las personas que viven en el lugar. Eso son normales. Por ejemplo, nosotros invitamos a que participaran quinta de aquí, pero hoy parece que no. No, tú ven acá, ahora le metemos una promoción cultural y para todos los gobiernos de todo el mundo. Sobre todo los que tienen que ver río. Claro, no es igual. Entonces, bueno, no es igual. Por eso es el que está aquí. Este que está aquí, que está cerca del paracito de este, sí. Ah, una fuente de contaminación de agua. Es otro emisario que hay aquí, que no está roto. Pero otra fuente de contaminar el agua. O sea que esto es un foco de hierro. O solvera, como dicen. Un parqueo que es importante, porque eso es vida, que se pongan los carros en malecón. Tenemos una contaminación actual. Que era de aquí. Que esto es el área compleja, pero bueno, la que es más bien aquí, donde va a ser el cubo. Nada bien. Eso, eso, eso tampoco yo lo sabía, pero yo sí lo sé, porque se las quejan en toda la juicina. Lo puse en 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 la juicina. Claro, claro. No, que es un problema que yo sé que con el mapa verde va a ser de los más trabajadosos para resolver. Pero todo se soluciona. Hay que conciliar, hay que hacer... Hay que conciliar, hay que dialogar. Tenemos un vertedero aquí, que es de basura. ¿Ese es para el de ahí? Sí. No, no, no. El vertedero no es... Es un tanque. Ah, no. Hay un centro de recolección de basura donde están los tanques. Ah, ellos tienen ahí la relación. Están entre las dos. Que a lo mejor... Bueno, eso fue más grande. Pero a lo mejor debía estar más lejos el procesamiento de alimentos. Es un hábitat acuático. Sí. Es un hábitat acuático. Sí. Es un hábitat acuático. Es este que está ahí. Sí. Ah, Wi-Fi, zona de Wi-Fi aquí. Participa si quiere. ¿Se quiere el Wi-Fi? Ahí, ahí. Ahí está escrito aquí. ¿Sí? Sí. Esto es un mapa verde que estamos presentando de aquí a esta zona. Por eso es que no lo tenemos aquí. Tenemos Wi-Fi. Sí, pero... ¿Viste? ¿Viste? Nosotros lo sacamos aquí en la Wi-Fi. ¿Eh? Ah, por eso fue que... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Por qué es la venta de río? El viejo es por la contaminación... Ah, por la inundación. Esa es lo que explico o que al bajar no tenemos que romper la plía. Pero también puede ser por la contaminación. Exactamente. La contaminación es por la contaminación. También. Lo que pusimos la contaminación es un poquito más par arriba. Pero, yo quiero, ya vais a compartir un momento una historia que yo se la había hecho ya a Liana. Hace una semana murió Eduardo Ramos. Es un artista que era fundador de la Nueva Troja, el que hizo las canciones. El pianista de Pablo. El pianista de Pablo Milarek. Y además es uno de los que dirigía el grupo de experimentación sonora de Lecán. Una vez a mí me llamó Eduardo Ramos, porque frente a su casa había un caballo muerto. Y ya llevaba dos días, y una bestia ahí que no podían ver, y yo llamé a Comunales, y lo quitaron al otro día, y él se quedó muy contento porque dijo, mira cómo ustedes actúan, pero toda la contaminación de las Mendares viene a parar a esa comunidad ahí, y lo sufren todos los días. O sea que por eso también, en ese sentido, es un área de riesgo. El 27 de entidades de Estado, que el río está operativo, son los partidos de pesca. Aparte hay una cooperativa de pesca de arriba, que normalmente se hagan los partidos. Ahí están. El 28 es una oportunidad de desarrollo, que está aquí, en esta parte de aquí. No, ya antes aquí entrenaban, por ejemplo, los equipos de Río. Entrenaban en la zona de las Mendares, o sea que eso puede volver otra vez, y no puede. ¿No? ¿Por qué? Por problemas de salud. Y si nosotros limpiamos de río para río, ya no hay contaminación. Yo no he dicho en qué tiempo se va a hacer una realidad de salud. ¿Qué es la playita? ¿Qué es la playita que tiene? Fíjense, 28 sitios fueron capaces de... No, 29, 29. 29, 29. El río que es una de las cuerdas que nos va a ir portándola hoy. ¿Quieres que me queda a la mesa muy bien? Un aplauso para la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y se habló quizás de una forma muy ligera y es el problema desde la escala que se utiliza para trabajar porque ahí nosotros nos imaginamos porque estamos viviendo aquí cuál es el área que estamos hablando pero una persona que no lo conozco puede pensar que esa área es mucho más hay una forma muy sencilla de hacer la escala que es utilizar el área total con esa división simple ya nosotros tenemos una escala bastante real para ver el mapa si está hecho proporcionalmente porque lo hicimos por el mapa pero lo que no sabemos qué escala pero bueno pero aquí no dice que no se puede pero mira todo el mundo no tienen gps de aquí hay como 10 metros está hecho más o menos la fecha que también debe y la fecha y la historia del lugar no tiene que tener ustedes el mapa uno le pone la fecha y confección y las actualizaciones en la historia se recoge y se hizo una actualización en el otro mapa y se incluyeron que los mapas pueden ser la mayoría de los mapas no son mapas que son así en papel pero hay mapas digitales también tienen los mapas digitales que es lo que pasa que esto le da un valor desde el punto de vista que la gente lo construye que cuando vas a presentar lo presente aquí desgraciadamente en todos los lugares no hay una tecnología que yo me sirva a lo que se va a poner en un lugar determinado lo pones ahí ahora cuando vayan a pedir el paso peatonal van a comienzo es muy importante para el mapa de la comunidad del centro del centro fue tan bueno que ellos tuvieran en cuenta cosas que tienen alrededor que quieren para que vean que es como está en el aire porque el alcance que puede tener el mapa tiene que ver también con los alrededores las personas allí se van a cumplir de este conocimiento que también van a aportar y son cuidadores entonces después porque la sostenibilidad de estos sitios depende también de la participación de los comunitarios que tengan y de las personas que trabajan en esta instalación que se sensibilicen también con problemas hay lugares donde hay que tener en cuenta diversas cosas como eso porque aquí hay sitios hay lugares que quisiera podríamos hablar de lugares tan habitados como aquella orilla que tienes que tener en cuenta la comunidad obligatoriamente porque son los que tributan a la ribera y para ser el mapa de submarinos tienes que contar con la realidad pero en el rincón de guanabo un poco más sencillo de dar a la laguna no vive nadie y está en el medio sumario pensando ahora como los locos radios y en la zona de malecón habría que definir bien en los consejos populares y como la cargaron el mapa verde submarino va a ser de malecón hacia allá para quitarnos de arriba la densidad poblacional y edificios que hay allí y que el mapa verde terrestre se ocupe del malecón hacia allá estoy pensando como los locos siempre un paso a la vez claro pero eso se puede hacer a la hora de organizarse en el trabajo pero después ya pueden hacer el mapa de malecón y se une con el otro yo creo que no le debemos llamar mapa verde submarino sino que le debemos llamar mapa verde de la desembocadura de la verdad a ver que va a tener la peculiaridad de tener los submarinos también pero porque si no la gente un poco lo inhibe de participar porque realmente no vamos a mapear un área y esa área va a incluir los los submarinos también porque incluso es peculiar en la ciudad que país de un municipio al otro tienes que pasar por él era lo importante lo más importante de este taller que estuviéramos la parte que va a intervenir en el mar y la parte que va a intervenir aparte y hacer un trabajo combinado hacer el mismo mapa entre dos grupos de trabajo muy sencillo que en este caso te voy a decir una cosa aquí serían casi cinco grupos trabajar juan carlos intervendría como quedamos toda aquella ribera yo intervendría con coauceos toda esta ribera y entonces los trabajadores de aquí mapearían toda esa área los habitantes de aquella área